El lobo solitario, pago en solitarias El ficticio en europeo, nego, uh-huh Si no lo veo, no lo creo, nego, uh-huh, yeah Te he escrito una canción pa' que con fotos la subas Yo veo mucha envidia, mejor no me presumas Me gusta cómo hueles, cómo tú te perfumas Pregunta en mi barrio de mí por si la dudas Es que cada vez que tú me sonríes me quedo miramos de Toda la vida mejor como tú, estaba buscándote Quiero conocerte, le dije de noche, por favor, respóndeme Un día como hoy, la chispa saltó, la tengo llamándome Yo quiero una así como tú, con tu pelo, con tu actitud Es que tú eres mi favorita entre toda la multitud, baby Por ser un bandido, tus amigas dicen que no, baby Yo nunca confío, pero contigo sé que sé Puedes meter en el chat pa' ver si me estás escribiendo Sin ti yo estoy mal aunque me veas sonriendo Quiero ir al pasado pa' revivir el momento Cuando me besabas y había sentimientos Uh-uh, te gusta mi flow, también mi chulería Uh-uh, cuando yo estoy mal tú eres mi alegría Uh-uh, eres lo más bello en mi galería Uh-uh, la única que estaba cuando yo sufría Es que cada vez que tú me sonríes me quedo mirámote Toda la vida mujer como tú estaba buscándote Quiero conocerte, le dije de noche, por favor, respóndeme Un día como hoy, la chispa saltó, la tengo llamándome Le salen hoyitos en la carita como sonríe Tiene cuerpo delito, me da una cita y me la concede Uh-uh, por ti rompo ese mito de que los hombres son todos iguales Rechazo a mujeres, yo dejo la calle contigo comprando pañales Porque tú eres segunda, porque primera ha sido la mamá y siempre lo será Ella te mira con los buenos ojos, entonces contigo será No te preocupes por las semidiosas, porque el tiempo le da su lugar Yo te publico por fotos, porque un tesoro siempre se debe guardar Somos amantes, panas, rollo, mangue o hobby Me llamo papi, soy su moro, cuchi, prada, fendi Si tu culo estuviera en redes, sería trenín Hay amores que duelen y son los que más quieres Y es que cada vez que tú me sonríes me quedo tirámote Toda la vida mujer como tú estaba buscándote Quiero conocerte, le dije de noche, por favor, respóndeme Un día como hoy la chispa saltó, la tengo llamándome Te escrito una canción pa' que confío todas las uvas Yo veo mucha envidia, mejor no me presumas Me gusta cómo huele, cómo tú te perfumas Pregunta de mi barrio, de mí por si las dudas Ya, 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 ya Gracias.